La boda para Martín Rodríguez, Martín Rodríguez levantaba, el útil lo va ganando con golpes de cabeza, Orihuela, va Ginela también de cabeza, para jugar sobre la izquierda con Camilo Cándido, Cándido a Castro, pide Fagundes, se ubica Suárez, va a recibir por la izquierda Franco, ahí está Fagundes tirando la diagonal de adentro afuera, siempre con la pelota Fagundes, Fagundes con el balón, Fagundes espera por el medio para Ginela, Ginela va a dominar, Ginela va a controlar, Ginela toca sobre la izquierda, otra vez para Camilo Cándido, abierto Castro, por el medio Suárez, recibió Luis, ahí está Suárez a Fagundes, tiró, golazo, goool, golazo del toro, golazo de Nacional, golazo de Franco Fagundes, acarició la pelota, créanme que buscó eso, Suárez, que en primera instancia controló, y por ahí quería descargar para otro lado, lo vio Franco por detrás, y desde unos 25 metros, abrió, con cara interna de pie derecho, ese pie para mandarlo por arriba de Fiermarín, que algo adelantado, ya no pudo volver, la pelota entró como un cálculo, como decían los viejos relatores, y se metió en el arco de la Amsterdam, golazo de Fagundes, que cada día juega más, 7 minutos, Nacional 1, Torque 0, golazo del 10, definición 10 puntos de Fagundes. Notable culminación de Fagundes, después de un toque sutil de Suárez, habilitándolo, metió la pelota en el ángulo superior izquierdo, estaba adelantado, Fiermarín, y Nacional se pone rápidamente en ventaja, cuando había perdido el control de la pelota que tenía al comienzo. Soberbio Fagundes para definir una pelota que recibió de Luis Suárez, le pegó de primera de pierna derecha, créanme que fue un golazo, la colgó del ángulo superior izquierdo, Fiermarín adelantado, se hace justicia en el centenario, en pocos minutos, Nacional era más que Torque. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Desde la derecha, que no te recortes tus sueños, que no te ajustes en el futuro, presupuesto digno y educación integrado, y para una transformación democrática, fin a pez. Está Carvallo, está Suárez, está la borda, está Coelho, se mete Ginela, las camisetas rojas, toma en zona, Montevideo City Torque para marcar esta pelota quieta, América con Ámsterdam, pierna derecha de Franco, va Fagundes, dentro, buscaba la borda, sacaba Orihuela, la toma para el conjunto nacional Camilo Cándido, Cándido la metía sobre la zurda, quedó corto, cuando pretendía jugar con Suárez, devolvió la defensa, pero otra vez Cándido, va al rescate por la pelota, la baja Ginela, Ginela de primera, muy bien, entregando para Fagundes, que empieza, en el puesto del ocho, a levantar la cabeza, a barrer con la mitad de la cancha, a poner adentro para Suárez, que de pecho tocó para Carvallo, para Suárez, golazo, 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 de volea, de volea en ese arco, de Suárez, del nueve, primero asistió con el pecho a Carvallo, que se la devolvió Redonda, y el pistolero, el salta, el salta, el salta Suárez, hace saltar de alegría, de júbilo, a la Colombes, a la Olímpica, hace saltar a Nacional, bien alto en la tabla de posiciones del clausura y del anual, definió de volea a Suárez, un golazo del nueve, veintiséis minutos, esto empieza a liquidarse, la jerarquía de Suárez, dice que Nacional, le ganó a Torque 2 a 0. Amplía la diferencia de Nacional, cuando no jugaba bien el equipo tricolor, allí, una doble pared entre Carvallo y Suárez, permitió al salteño, conseguir un gol muy importante, de pierna izquierda, colocando el balón, sobre el parante derecho del arco de Piedraín, y Nacional, que se pone 2 a 0, cuando no había hecho méritos para esa ventana. Señores, un golazo de Suárez, eh, de zurda le empaló, primero un pecho bárbaro, para dejarle el pase a Carvallo, que partió perfectamente habilitado, la devolución de Felipe, notable para la zurda de Suárez, que de aire le dio, la puso abajo contra el parante derecho, y Nacional, en pocos minutos, saca dos goles de renta, Nacional, se afianza la punta del anual, Nacional, por ahora, comparte punta de clausura. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Esta es la secundaria de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Le pone mucho esfuerzo, Torque, pero las cosas no le salen. Va pelota para Cándido, Cándido con el balón, la domina Cándido, Cándido para Almeida. Almeida con el útil, Almeida va tocando atrás para Ginela. Ginela para Carvallo, Carvallo recibe la salida del círculo, va entregando para Zavala, Zavala para Carvallo, linda jugada. Pierde ahora con Arismendi, Arismendi la tocó atrás, va el colo, está el Fiermarín, había quedado corto. El pase de Arismendi para el arquero, presiona Nacional, allí en la salida, con Ginela, la va buscando para Torque Bautista Cejas. Cejas atrás, jugando sobre la derecha, para el futbolista Tiago Palacios. Ginela no puede más, eh. Después de mucho tiempo, completa 90 minutos, está ex auto. Va pelota para Camilo Cándido, a ver si Nacional puede marcar el tercero. Pelota para Gigliotti, lo marcó. Gol de Nacional el Puma. El Puma Gigliotti, este sí, grite lo argentino que vale, claramente habilitado. Una pelota que le puso en la cabeza, Cándido, un centro milimétrico del número 6 de Nacional, jugando por la banda izquierda a la cabeza de Gigliotti, que se encargó del resto como buen rematador. Y en su salsa, de cabeza, la puso de pique al suelo. La pelota entró lejos del palo derecho del guardameta Fiermarín, que se estiró pero no pudo. 3 a 0 Nacional, está bien. Incluso hasta es corto a los 45. Gigliotti, marca para el bolso. Lo merecía Gigliotti, que había tenido oportunidad de gol claras, y que hizo un gol, para mí, absolutamente legítimo, mal anulado. Nacional, debió golear por un marcador aún más elocuente a este equipo de City Torque. Señores, se hace justicia en el estadio, con un resultado que se ajusta mucho más a la realidad, a pesar de que todavía sigue siendo corto. Nacional gana 3 a 0. En el segundo tiempo fue ampliamente superior que el equipo de Torque. Gigliotti le anularon un gol mal anulado. Chigliotti, porfiado, marca el tercero de cabeza. Otro corazón de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira, Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470M con un equipo de otro planeta.